Para aquellos que critican sin razones valederas Nuestras costumbres camperas como a quienes la practican Para aquellos que predican tamañas temeridades Sin otras finalidades que aminorar al nativo Unas décimas le escribo y en ellas cuatro verdades Verdades que como un reto han de estar a flor de labios Para castigar a gravios a quien no falte el respeto Y si al Redentor me meto será porque me imagino Poder seguir mi camino de nuestro inicial glorioso Porque me siento orgulloso de haber nacido argentino Y pampa, y pampa porque en mis venas corre sangre de aborigen De aquellos que no transigen ni los engrillan cadenas De aquellos que en las arenas de nuestro patrio sendero Fueron dejando reguero de sangre emancipadora Sangre criolla vencedora en más de cien entreveros De aquellos que no quisieron nada en concepto de guerra Ni aun el palmo de la tierra del lugar donde nacieron De aquellos que no tuvieron más ley que su autoridad Que suprema voluntad de nuestra soberanía Despreciar la tiranía y amar la libertad De los que luego plantaron el primer poste esquinero Los que dio un nido de hornero su patio rancho y mitaron Los que más tarde regaron con el sudor de su frente El noble surco imponente tajo de fecundidad Quien va a la posteridad no resbala en la pendiente De aquellos que reseriendo curtidos de soledad Ganaron la inmensidad tranqueando siempre tranqueando De los que fueron paseando sobre la vasta llanura Su romántica figura cara al sol siempre de frente Como el más fiel exponente de nuestra raza futura De esa estirpe de varones con que nos legó el destino De esa soy yo Argentino pampa sin claudicaciones Si en algunas ocasiones áspero mi lenguaje Es reacción contra el ultraje que pretenden inferir Al tratar de confundir criollismo con compadraje Argentino por derecho, por hombre, por tradición Y más satisfacción que me está golpeando el pecho Argentino por derecho, por ley, por razón de herencia Argentino por decencia que es patrimonio del hombre Y lo juro por mi nombre Argentino por conciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!